Bienvenidos al curso de Gerencia Financiera. Resultado de Aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar con un sentido crítico el comportamiento de las finanzas en las organizaciones, alineado a un plan estratégico financiero de corto o largo plazo que permita la toma de decisiones frente a las alternativas de financiamiento que conlleve a generar mayor valor a la organización. En la primera unidad veremos el gestor financiero y la administración financiera y cómo estos dos se vinculan en el proceso de desarrollo de la misma organización. En la unidad dos veremos el financiamiento tanto a corto plazo y largo plazo, las necesidades de capital, las necesidades de fuente de financiamiento del lado de la empresa en estos dos periodos y los instrumentos que se utilizan o se recogen del mercado financiero para poder satisfacer estas necesidades. En la unidad tres tomaremos en cuenta los pronósticos de ventas, el planeamiento y el control financiero con la finalidad de poder proyectar los estados financieros de una empresa bajo las tomas de decisiones otorgadas y en contemplación del presupuesto de capital. Y por último en la unidad cuatro veremos la valoración y el presupuesto de capital. A partir de ello podremos asignarle un valor a la empresa y con lo cual podemos comparar con el resto del sector. Dentro del sistema de evaluación como ustedes pueden apreciar tenemos la evaluación de entrada que viene a ser tomada a partir de una prueba objetiva. Luego tenemos el consolidado 1 que involucra el desarrollo de la unidad 1 mediante una prueba de desarrollo que equivale al 20%. Luego tenemos una evaluación parcial que compone la unidad tanto 1 y 2 a través de una prueba de desarrollo con lo cual obtendremos un 20% del peso. Luego tenemos el consolidado 2 que involucra la unidad 3 a través de una rúbrica de evaluación también con un 20% y por último la evaluación final que involucra a todas las unidades a través de una rúbrica de evaluación con un peso de 40%. A continuación tenemos un caso introductorio que incorpora las decisiones y la estrategia financiera a tomar en cuenta en este proceso por ejemplo de compra en la cual Intercorp dueño de Incafarma compró a la cadena MiFarma. Los invito a poder explorar y analizar este caso y responder la pregunta ¿Qué mercado e instrumento financiero se utilizó para concretar esta operación? Las palabras para cuentos que no trabajan sin enfermedades a partir de la appealingidad de la como Intercorp dueño de Incafarma. Los invito a investigación y Bunun en duties a Кстатиquer seguridad históricamente por llegar맙linas a varios minutos. Mostra ein�inado en classicäre las procedimientos importantes